En la mañana del 22 de enero, María Gámez Gámez ha tomado posesión del cargo de Directora General de la Guardia Civil en el acto celebrado en la Dirección General de la Guardia Civil. Presidido por el Ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca, al acto han asistido el Secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y el Director Adjunto Operativo, Laurentino Ceña, entre otras autoridades civiles y militares. Tanto el Ministro como la Directora General de la Guardia Civil han intervenido con unas palabras. Estoy agradecida y emocionada por la confianza que ha depositado en mí el Gobierno de España para dirigir la Guardia Civil, la institución más valorada y herida por la ciudadanía. Gracias especialmente al Ministro del Interior y a la Ministra de Defensa por recomendarme una tarea que asumo con ilusión y con muchísima responsabilidad. Me siento tan próxima al cuerpo porque en Málaga, en mi tierra natal, durante mi etapa con su delegada del Gobierno, os he visto trabajar sin descanso. He sido testigo directo de cómo afrontáis el día a día, de vuestra entrega, dedicación y profesionalidad en todo tipo de situaciones. He convivido con vosotros y he podido llegar a comprender, a según que es así, el sentimiento y el honor con que vestís el uniforme, siempre con el único ánimo de proteger los derechos y las libertades de la ciudadanía, y de velar por la seguridad ciudadana y los valores constitucionales. Un ser grande, eficaz y de robusta vida, dijo certeramente Benito Pérez Caldoz en sus episodios nacionales sobre la Guardia Civil. Me pongo con humildad al frente de ella y ofrezco trabajo, diálogo y respeto por la esencia y las tradiciones del cuerpo, pero sin dejar de mirar al futuro para afrontar preparados a este complejo siglo XXI en el que vivimos. La institución es fundamental para la vertebración y la convivencia del país, una de las piezas imprescindibles en las zonas periurbanas y para esa España vaciada que las administraciones debemos cuidar. Nuestra presencia en el territorio es una de nuestras fortalezas, pero el desafío que tenemos por delante es que se haga cada vez con más garantías de calidad y eficiencia. Otra seña del cuerpo es su capacidad para afrontar los peligros globales y hacer frente al crimen organizado, al terrorismo y a la implantación progresiva de delincuencia organizada en la red y los ciberdelitos. Estos retos se acometen con la cooperación de otros cuerpos de seguridad internacionales. Nuestro papel en este ámbito debe cobrar cada vez más especial relieve. Aprovechemos el impulso que supone el reconocimiento y el prestigio internacional que ostenta la Guardia Civil que ha permitido que por primera vez un cuerpo policial participase de la conferencia de las partes por el cambio climático celebrada en Madrid el pasado diciembre. Es imprescindible trabajar y reforzar con su conexión internacional. Siempre pendiente de lo que nos rodea, la Guardia Civil debe permanecer atenta a los continuos cambios que vivimos en esta frenética sociedad. El inconformismo y la adaptación son fundamentales, no solo para afrontar con especialización inteligencia y astucia las grandes operaciones vinculadas a la delincuencia organizada o al ciberdelito, como he dicho antes, sino también para responder a una ciudadanía cada vez más sensibilizada con el medioambiente, con el cambio climático o con el bienestar animal. A este respecto, la Guardia Civil ya es un referente nacional e internacional y pionero en la defensa del medioambiente, uno de los desafíos a los que nos enfrentamos y que el Gobierno no solo ha querido obviar, sino que ha querido marcarse como una prioridad. Somos un modelo también de eficacia en la salvaguarda de la vida de las personas en el mar, en la vigilancia de las fronteras exteriores de la Unión Europea y en la lucha contra las redes criminales dedicadas al tráfico de seres humanos. Vamos a continuar en esa línea, ayudando a unos a salvar sus vidas y a otros a evitar que la pongan en peligro. Y una de nuestras principales batallas seguirá siendo también la lucha contra la violencia de género y los maltratadores. Todo nuestro apoyo para las víctimas. Hoy mismo tenemos que lamentar el caso de otra mujer de 43 años en un pueblo de Toledo. Por lo tanto, tenemos que seguir poniendo todas nuestras capacidades como Guardia Civil para practicar una laca que nos abre cuenta a todos como sociedad. Os decía al principio que era un día emocionante para mí y por varios motivos. También estoy emocionada como mujer, por lo que significa ser la primera directora general de este cuerpo. Y espero que después de mí que nos encontrán muchas. Soy feminista y creo en la igualdad entre hombres y mujeres. Y sé además que ese sentimiento es compartido por la inmensa mayoría de la sociedad española y de este cuerpo. La igualdad es tarea de todos y sin la implicación de todos, de hombres y mujeres. No será posible. Ese será nuestro reino. En la Guardia Civil hay actualmente 5.840 mujeres, un 7,62% de los 76.600 efectivos de este cuerpo de seguridad. Esta cifra es claramente insuficiente y debe crecer. Igual que debe aumentar la presencia de mujeres en los puestos de responsabilidad más altos. Las mujeres somos la mitad de la población y no podemos conformarnos con esta realidad. Hay mujeres capaces, es indudable. Y es incuestionable que puedan hacerlo también como cualquiera. Las mujeres de Guardia Civil lo demuestran cada día y sus compañeros lo saben. El área de mujeres de igualdad de la Guardia Civil puesta en marcha en septiembre del 2018 va a ser una pieza estratégica para acelerar la incorporación de las mujeres al cuerpo, mejorar sus condiciones sociolaborarias e impulsar un avance significativo en el plan de igualdad. Pienso que a la Guardia Civil le va a sentar muy bien que lleguen más mujeres. Para frasear a Michelle Bachelet con su ejemplo sobre la política, que puede servir para cualquier ámbito o institución, es necesario que más mujeres lleguen al poder. Porque cuando una mujer sola llega a la política, cambia la mujer. Pero cuando muchas mujeres llegan, cambia la política. Yo no parto de cero para mi trabajo. Soy heredera de la labor de los anteriores responsables al frente de esta casa. En concreto, quiero agradecer la dedicación y el trabajo de mi peredestesor Céline Azón durante una etapa en nuestro país que no ha estado excesa de complejidades. Lo principal que me acompañará en este camino es el capital humano, los hombres y mujeres de la Guardia Civil, que deben sentir que esta institución los cuida y los respeta. A ellos y a sus familias, que lidan sus condiciones de vida, sus cambios de municipio, sus desvelos. A un trabajo que abunda en el interés de toda la sociedad. Vamos a escuchar, voy a escuchar, a dialogar, a tratar de llegar al máximo posible de consensos para que, por un lado, atendamos los anhelos y las necesidades del cuerpo. Y por otro, aseguremos que el servicio público que prestamos sea el que merecen los ciudadanos. Es una cuestión no fácil, pero posible. Su Majestad el Rey visitó recientemente el Centro de Operaciones de la Guardia Civil y transmitió a todos los miembros un mensaje de ánimo para continuar con el truco espíritu de servicio y de entrega que a lo largo de 175 años de historia han sido prestados a España por la Guardia Civil. Y es en mi compromiso trabajar desde ya con ese espíritu propio de todos los Guardias Civiles. Empieza una nueva etapa. Cada nombramiento lo es. Debemos aprovechar esta ocasión para acoger un freno más de impulso, con optimismo. Quiero que lo construyamos juntos y os pido ayuda y colaboración para hacer más grande a la Guardia Civil. Sé que vuestra lealtad ya la tengo. Muchas gracias. La primera y la segunda tiene ahumada a fundar a la Guardia Civil en 1844 han sido ya 72 los directores generales que han estado al frente de la benemérita. Desde hace pocos días ese cargo lo desempeña María Agamá. Al ser aprobada por el Gobierno de España y la propuesta que junto a la Ministra de Defensa presenté ante el Consejo de Ministros. Antes de nada y de manera muy sincera quiero agradecer al anterior director a Félix Sazón Vilas la intensa dedicación que durante los últimos 19 meses ha desempeñado al frente de la Guardia Civil. Que tanto quiere. Estoy seguro que como hijo del cuerpo habrá vivido este periodo y soy consciente de una manera muy especial. Gracias, Félix. Como todos tus antecesores, amiga María, en tu mandato vas a tener la oportunidad de imprimir a la Guardia Civil parte de tu sello personal. Recibes un legado conformado por ti. A lo largo de 175 años de historia y que han estado subcados por periodos políticos de lo más diverso. pero que concluye teniendo a la Guardia Civil como la institución y como has dicho más valorada en la que más confían, confiamos los españoles. La buena reputación de la Guardia Civil es su mayor fortaleza, es vuestra mayor fortaleza. Un sólido prestigio que tiene su fundamento en los principios y valores que siempre han guiado el comportamiento de los guardias civiles. Pero que también está íntimamente ligada con un despliegue cercano al ciudadano que se expande por todo el territorio nacional vertebrando y como somos muy conscientes nuestro país y asegurando la necesaria presencia del Estado en todos los rincones de España. Para finalizar el acto se ha hecho un homenaje a los caídos, se ha entonado el himno de la Guardia Civil y se ha desfilado ante las autoridades.